Y en tema de seguridad social resistimos también la armonización. Uno de los proyectos que tenía el neoliberalismo en la etapa anterior fue la armonización del IPS. El IPS, el Instituto de Previsión Social, es una de las 13 cajas que están en manos de las provincias. El resto están armonizadas con el ANSES y desde la provincia también pudimos resistir el intento de armonización de la caja previsional. Y ni hay que hablar del Instituto de Obra Médico Asistencial, el IOMA. Por eso digo instrumentos de la seguridad social. A nivel nacional son el ANSES, son el PAMI, en la provincia de Buenos Aires son el IPS, son el IOMA. Y son... que vos imaginas... Vos pensá una cosa. Fijate vos esto qué antimercado que es. El IOMA es una obra social solidaria donde vos no recibís beneficios por lo que vos aportás. ¿Qué quiero decir? Un trabajador municipal que cobra un salario X tiene las mismas prestaciones que alguien que trabaja en un organismo de la Administración Central y además... ¿Qué quiero decir? Me gusta la pregunta. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía... Te esperamos. Toda la vida, toda la vida 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 de organizar de manera global en todo el mundo acciones unitarias de la Fuerza del Trabajo en ese sentido. Así que creo que estamos en una nueva etapa del embate del capital sobre la Fuerza del Trabajo y en particular hoy institucionalizada, también desde la política, con candidatos y candidatas que expresan los intereses de los grupos concentrados y además que expresan políticas en contra de las mayorías populares. Digo, lo veíamos también en Europa con el surgimiento de Vox, lo vimos en Estados Unidos con el surgimiento de Donald Trump y ahí también, en este ciclo que ustedes denominan también en el marco de los 40 años de democracia, bueno, hay también cosas que la democracia aún no ha podido resolver después de 40 años de democracia. Digo, decía Estados Unidos y pensar que Donald Trump llegó al poder ganando en los estados donde estaban los trabajadores del acero, bueno, ahí hay algo que está o está trastocado o hay algo que la democracia, los sectores populares no logran materializar propuestas que terminan resolviendo los problemas cotidianos de nuestro pueblo. Claro, ahí lo que vos decís es cierto, porque a veces estas fuerzas que surgen, estas fuerzas de derecha que embaten contra los trabajadores, a veces tienen el campo propicio porque justamente no se ha podido todavía resolver las cuestiones básicas en este lugar del mundo, en nuestro sur profundo de este mundo donde hay carencias cotidianas y como siempre se dice, a río revuelto, ganancia de pescador y ahí es donde tienen que intervenir me parece lo que es el trabajador participando en sus organizaciones y siendo conscientes de que se han logrado algunos avances y que el camino es profundizar esos avances y no retroceder. Tal cual, y la clave de profundizar esos avances tiene que ver con también el tipo de democracia. Nosotros seguimos teniendo una democracia delegativa, ¿no? Lo dice el preámbulo, el pueblo no gobierna y delibera sino a través de sus representantes y nosotros desde la clase trabajadora entendemos que tenemos que profundizar los procesos de participación popular de las organizaciones libres del pueblo, de las organizaciones sociales, los sindicatos. A nosotros en particular en la provincia de Buenos Aires ese esquema, esa posibilidad de participación fue la que nos permitió atravesar la situación sanitaria más compleja que nos tocó vivir como pueblo que fue la pandemia. La pandemia pudimos dar cuenta y dar respuesta a las necesidades fruto de la pandemia porque hubo un Estado, primero hubo Estado, Estado presente, al servicio de las mayorías y además que un Estado que se abrió a la participación de las organizaciones populares. En el caso de mi organización de base, ATE, teníamos cerrado el sindicato en el marco del distanciamiento social obligatorio, no se podían abrir los lugares, etc. Ahora, ATE después se convirtió en una posta de vacunación. Si alguien me hubiese dicho que alguna vez en el sindicato, en la sede del sindicato, iban a pasar entre 30.000 y 40.000 bonaerenses a vacunarse, yo no lo hubiese ni sospechado. Pero fíjate vos, una buena política de Estado participando. Nosotros tenemos un centro de formación en ATE que también estuvo cerrado, pero hicimos un convenio con el laboratorio Tomás Perón, la facultad de farmacia, y esto todo monitoreado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y nos pusimos a hacer el alcohol sanitizante, el famoso alcohol de 30-30. Bueno, hicimos este convenio porque la escuela la teníamos cerrada, porque no había presencialidad en el dictado de clases y el centro de formación se transformó en un laboratorio donde venían alumnos, un grupo reducido de alumnos a hacer las prácticas del laboratorio, que era armar el alcohol sanitizante. Y nosotros hicimos 80.000 envases de alcohol sanitizante, que la mitad era para el Ministerio de Salud y la otra mitad era para los sectores del Estado que eran declaradas actividades ininterrumpibles, como el caso de los trabajadores de salud, de niñez, perdón, esos son esenciales, los ininterrumpibles, que eran auxiliares de educación y docentes que íbamos cada 15 días a entregar los bolsones de alimento a las escuelas y los cuadernillos para la continuidad pedagógica y entregábamos a esos lugares sectores de trabajo, recorriendo los sectores de trabajo, entregándole alcohol sanitizante, que pasó a ser un elemento de primera necesidad en la diaria. O sea, nadie salía de su casa o sin alcohol en gel o sin el spray de alcohol sanitizante. Bueno, eso se pudo hacer con miles y miles de organizaciones que participamos entre la necesidad que tenía el Estado de brindar una respuesta para nuestro pueblo y un Estado que supo leer también el momento político para abrir las puertas, porque la verdad que si hubiese sido un Estado que se hubiese cerrado en sí mismo, hoy estaríamos todavía pagando los platos de esa decisión, como lo hemos visto en otros lugares del mundo. Sí, sí, lo vimos muy cercanamente, el Brasil del Bolsonaro, que tomó esa actitud, y el anterior presidente de la nación, que planteaba en ese momento, en esa línea. Al cual, nosotros teníamos Secretaría de Salud, ni siquiera teníamos Ministerio Nacional de Salud, teníamos una secretaría. ¿Qué es lo que significa, Diego? También cómo la estructura del Estado vos la moldeás en función de la política pública que vos querés desarrollar. Bueno, bajarle un rango ministerial al Ministerio de Salud, bueno, iba en función de eso. Podemos decir eso como decir, digo que son muestras claras, digo porque son hechos concretos que lo demuestran. Mirá, y viene a cuento algo que pasó hace muy poquito, hace días nomás. En el año 2017, la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal, cerró la web, que era la unidad ejecutora provincial que se encargaba de fiscalizar y monitorear las obras de infraestructura escolar. O sea, la construcción de escuelas en la provincia de Buenos Aires. En el 2017, decide cerrar la web y echa 340 trabajadores y trabajadoras. O sea, nosotros ocupamos el organismo, pasamos la noche del 24 y la noche del 31 de diciembre del 2017 adentro del organismo. Es más, estuvimos, cenamos en el organismo, brindamos, pasamos la noche buena de la Navidad y el 31, el fin de año. Pero eso mostraba cómo cerrar un organismo que se encargara de fiscalizar la sobreinfrastructura escolar. Ocupamos el organismo, en enero pudimos reincorporar 320 trabajadores y trabajadoras. ¿Pero qué es lo que digo? Un organismo que se encarga de esa política pública que tiene que ver con la infraestructura escolar. Vos pensá que tenemos un sistema educativo donde van más de 5 millones de pibes y pibas, niños, niñas, adolescentes, donde hay 12.500 edificios públicos escolares, donde hay 450.000 docentes, 80.000 auxiliares de la educación y 8.000 trabajadores y trabajadoras administrativos. Y en el año 2018, el 7 de agosto, a las 8.05 en Moreno, explota una garrafa en la Escuela 49 de Moreno y mata a la vicedirectora Sandra Calamano y a su auxiliar, Rubén Rodríguez. Ambos estaban preparando el desayuno para los pibes y pibas de la Escuela Primaria 49. O sea, cerró la web en principios finales y principios del 2018, que es la que se encarga de supervisar la sobreinfraestructura escolar. En agosto, vuela una garrafa por una deficiente conexión de gas, porque si hay garrafa, quiere decir que le sacaron en el medio de la escuela porque no está en condición en la infraestructura escolar para poder tener gas natural. Y el 7 de agosto se lleva la vida de dos trabajadores. Cinco minutos más, Luis, y se podría haber llevado la vida de alumnos y alumnas de la primaria. Entonces, vos moldeás un Estado para un tipo de política pública. Bueno, antes de ayer fue el juicio, en Mercedes se celebró durante todo este mes el juicio al gasista, al interventor del Consejo Escolar de Moreno, la presidenta del Consejo Escolar de Moreno, el consejero encargado de infraestructura escolar y se le dio prisión entre cinco y dos años de prisión a estos imputados por el crimen, el asesinato laboral de Sandro Rubén y ahora obviamente se sigue la ampliatoria para pedir también el enjuiciamiento a los responsables políticos que claramente son María Eugenia Vidal como gobernadora y Gabriel Sánchez Cini como director general de Cultura y Educación. Ahí tenés la muestra de lo que pasa. Y en el día, hace poco más de 15 días, inauguramos la escuela número 195. Digo, entonces, ahí está también cómo destinas la política pública, cómo financiás y a dónde destinas los recursos. Y a mí me parece que esa es la discusión también de la etapa que, como bien vos decías, vemos candidatos a presidente y presidenta que plantean, bueno, escuela pública afuera, salud pública afuera, los científicos afuera, Ministerio de Mujeres, Ministerio de Cultura y ese es el... O sea, están diciendo claramente qué tipo de Estado quieren, quieren un Estado chico que no esté al servicio de las mayorías populares, sino que quien regule las necesidades sea el mercado, que haya... El mercado maneje las necesidades de la gente. Y la verdad que el Estado es el que tiene que regular donde hay necesidades. Imagínate vos un pueblo chico, un lugar chico que tenga 10.000 habitantes, necesita una escuela, el mercado, ¿para qué le va a ir a hacer? ¿Qué necesitas dinero? No, no. Lo que pasa que... Una ruta. Lo que pasa, Leonardo, que ahí hay la gran diferencia. El mercado y es razonable que sea así, busca la rentabilidad. En cambio, las políticas públicas que lo que buscan es satisfacer las necesidades de la población con un criterio de justicia social y para garantizar un nivel de igualdad de oportunidades. Pero te quiero llevar a... Ya que estamos abordando, hiciste un gran pantallazo de la importancia del Estado en hechos concretos, porque en época de crisis, como fue la pandemia, al que apareció el Estado y todos requerían del Estado. El sector privado, me acuerdo, los empresarios. Si no fuese por el Estado, hoy no tendríamos la cantidad de industrias en pie luego de la pandemia. Pero te quiero llevar a un componente de ese Estado, que son, al ser representante de una organización sindical de trabajadores, al trabajador, ese trabajador que pasa en los gobiernos, pero que sigue trabajando en los distintos, sosteniendo esas políticas públicas, que es, en definitiva, el trabajador el que garantiza una política de Estado durante todo su trayecto laboral y que hoy se los cuestiona, se los estigmatiza como parásito, como vago, como etcétera, etcétera, generalizándolo como si todo ese componente que son esos trabajadores no sirvieron para nada, entonces hay que ir contra los derechos de esos trabajadores. No, claramente la posibilidad de desarrollar una política de Estado, la política de Estado en el territorio, los engranajes que instrumentan esa política en el territorio son sus trabajadores y trabajadoras. Digo, pensar que hubo una pandemia, ahora la recolección de residuos se hacía, el barrido se hacía, el alumbrado se arreglaba y esos son trabajadores del Estado municipal. En el caso, como te mencionaba recién, en el caso de los hospitales no hubo, se le cortaron vacaciones a todos los laburantes, fueron declarados esenciales y no hubo un ciudadano o una ciudadana que no pueda ser atendido, que no se le pueda poner un respirador. Digo, también ahí tuvo que ver la gran inversión en infraestructura hospitalaria que nos permitió más camas de internación, respiradores, tomógrafos. Quiere decir que para que eso funcione y vos imagínate, más internados tienen que comer, tiene que haber limpieza, tiene que haber atención de enfermería 24 horas, tienen que estar los médicos especialistas. Bueno, todos esos son trabajadores, desde la higiene hospitalaria, desde la guardia edilicia, desde el administrativo que lleva la historia clínica, desde el camillero, desde el enfermero o la enfermera que aplica medicaciones, las curaciones, desde las mucamas que hacen la limpieza y la higiene de las salas, los médicos, los profesionales de la salud, todos esos son trabajadores y trabajadores del Estado y pensar la escuela, imagínate que es donde yo más, yo soy auxiliar de la educación, soy ayudante de cocina de una escuela primaria de la ciudad de La Plata, soy ayudante de cocina, bien decía, en la escuela pública de la provincia de Buenos Aires, antes de la pandemia comían 700.000 pibes y pibas sentados en los comedores escolares que hay en la provincia de Buenos Aires, el cupo de comedor era de 700.000 cupos de comedor, cuando viene la pandemia se interrumpe la presencialidad de las clases y uno de las necesidades fundamentales que hoy tiene la escuela también lamentablemente es dar de comer, digo nosotros antes de la pandemia de COVID-19 veníamos también de otra pandemia que para nosotros fue la pandemia entre el 2015 y el 2019 que fue la pandemia neoliberal en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires y había una necesidad alimentaria de esos pibes te imaginas marzo 16 de marzo empieza el distanciamiento obligatorio y había que seguir cómo hacemos para esa necesidad que teníamos de alimentación en las escuelas de la provincia de Buenos Aires cómo hacíamos para sostenerla bueno te cuento una anécdota estábamos con el colorado y nuestro secretario general de ATE y junto conmigo en la gobernación de la provincia de Buenos Aires junto con jefe de gabinete la ministra de educación Agustina Vila la ministra de trabajo Mara Ruiz Malek los dirigentes sindicales de los gremios de docentes de auxiliar y pensamos bueno y cómo hacemos para mantener esa política alimentaria que necesitan nuestros pibes y que se hace en uno de los enclaves comunitarios principales en el barrio que es la escuela bueno y de ahí salió la experiencia que hemos tenido nosotros con la gripe A donde se daban módulos alimentarios o sea se le daban los víveres secos que se utilizaban en una semana por chicos se los daba se los dábamos en bolsones fue la propuesta de armar un bolsón de alimento cada 15 días le damos los víveres secos para que puedan tener la alimentación pasamos de 700.000 cupos de comedor en el año 2020 entregamos 1.700.000 bolsones de alimento cada 15 días a pibes y pibas 1.700.000 pibes y pibas iban a la escuela cada 15 días se llevaban el cuadernillo para seguir haciendo actividades de manera cuadernillo de continuidad pedagógica y se llevaban el bolsón de alimento además de ir viendo con la familia poder verse con la familia cómo estaban qué necesidades tenían a veces de ir a buscarlos a las casas si es que no había continuidad no completaban el cuadernillo pero en el año 2021 Luis de 1.700.000 pasamos a 2.100.000 cupos de comedor bolsones de alimentos para los pibes y pibas bueno quienes armábamos esos bolsones descargábamos los camiones armábamos los bolsones guardábamos los cuadernillos vos no sabés lo que eran los zoom de las escuelas eran todos bolsones armados porque de manera colectiva docentes auxiliar equipo directivo entre todos armábamos los bolsones con 13 productos para al horario determinado el día determinado vengan las familias asistan las familias bonaerenses a la escuela a llevarse el cuadernillo bueno y eso lo hicieron trabajadores del estado vos decías te acordás los famosos hisopados el hisopado te lo hacía un trabajador de la salud ese hisopado que tardaba en principio algunos días bueno ese hisopado iba al instituto Malbran el instituto Malbran que está en Capital Federal son trabajadores del estado de laboratorio profesional de la salud administrativo que son los que hacían la planillita para ver si se dio positivo o negativo bueno por donde vos veas hasta el famoso barbijo que hicieron los investigadores del CONICET fíjate que en todo está la mano del estado y en la mano del estado cuando vos decís estado no decís estrictamente gobierno es igual a estado no el estado es es el gobierno el poder ejecutivo son sus trabajadores las organizaciones de la comunidad las organizaciones de la sociedad civil todo eso compone el estado y eso no funciona si no hay hombres y mujeres de camehueso así es y además que en el estado tanto la salud la educación hay trabajos que no son no son pausibles de una gran robotización por ejemplo hay tareas que qué sé yo discutíamos antes de la pandemia con los trabajadores del peaje viste el telepeaje de alguna manera reemplaza al compañero o compañera que está en la cabina que vos lo ves que te cobra eso se puede de alguna manera robotizar en el caso de un enfermero en el caso de un auxiliar que te haga la leche que limpie las escuelas en las escuelas la limpieza institucional Luis pasó a tener un rol fundamental los auxiliares de educación que además manejamos el servicio alimentario escolar pero también la limpieza institucional fue algo fundamental porque las escuelas cuando volvió la presencialidad fueron lugares libres de contagio a veces se decía que si abrían las escuelas iba a haber contagios y hubo un plan jurisdiccional donde se estableció el procedimiento también de cómo era la limpieza institucional con limpieza desinfección sanitización aprendimos a medir a usar los medidores de dióxido de carbono en las aulas bueno la ventilación cruzada la infinidad de tareas y cosas que hemos aprendido también los trabajadores y trabajadoras ha sido infinita y nos permitió salir de la mejor manera de la pandemia bueno ahí vos demostrás un ejemplo que para gestionar semejante provincia la planificación y para que sea efectiva la planificación tiene que partir de la organización y la participación de todos los actores del estado como bien decir están los funcionarios pero están los trabajadores en que cada ámbito tienen su experiencia de años de gestionar de actuar de trabajar y que hace posible que esta provincia se haya gestionado en los últimos años pandemia de por medio de la mejor manera posible bueno quedará para adelante pero no quiero por eso lo de la participación Luis que el gobierno se abra la participación de su comunidad es la clave es la clave del tiempo que viene para construir también una nueva democracia porque una democracia participativa y no delegativa porque ahí está la clave bueno esa es una diferencia para los que somos trabajadores del estado de años el anterior gobierno provincial que aparecían muchos funcionarios que venían del ámbito privado como se dice ahora vulgarmente CEOs había una adversión hacia el trabajador del estado ese fue un gran cambio que se notó se notó mucho o sea que se dio un lugar al trabajador del estado pero te quiero llevar para ir a una cuestión me parece que de fondo en estos tiempos hoy se pone en cuestionamiento el tema de indemnizaciones derechos laborales como es las vacaciones derechos como son las carpetas médicas y no nos tenemos que ir mucho más allá el anterior gobierno realmente cuando uno presentaba una carpeta médica pareciera como que era mirado como un como un delincuente que no quería ir a trabajar bueno estaba todo el tema del presentismo etcétera y también en la otra cuestión nuestra caja jubilatoria que es el IPS que en la época del menemismo cabola se la quiso llevar a nación y se pudo resistir pero en el anterior gobierno de Vidal se dio una política de vaciamiento digo esto para los trabajadores de hoy ante un proceso electoral yo ayer escuchaba a un candidato a gobernador de la oposición que le preguntaron abiertamente el tema del IPS dijo bueno es un tema para ver o sea esconden atrás políticas que pueden ser determinantes para el futuro de ese estado y de sus trabajadores adentro y así es como bien vos mencionaba y esto tiene que ver también con el ataque de las experiencias neoliberales a los a los instrumentos de la seguridad social que para nosotros como bien vos decías para nosotros los instrumentos de la seguridad social son derechos son derechos convencionados son derechos colectivos son derechos de la clase trabajadora que ha ido que no le nadie le regaló nada que se han construido con luchas con organización en ese sentido y que vos hoy lo mencionabas a Bolsonaro que tiene que ver también con lo que planteaba Bolsonaro o con lo que planteó alguna vez también Mauricio Macri en la etapa anterior cuando hablaba de la CUS la cobertura única de salud donde te iban a dar un carné donde vos tenías bueno dos placas por mes un análisis de sangre por mes tenías que tener un carné de pobre para decir que vos no podías pagar la medicina prepaga entonces vos necesitabas ir al hospital público y estos imaginate para nuestros jubilados y jubiladas nosotros dos hechos muy importantes de resistencia del movimiento popular en la etapa anterior hasta el 2019 fue el intento de reforma laboral y la reforma previsional o sea son recetas fíjate vos hoy hay una de las candidatas a presidenta que cuando fue ministra de trabajo allá por el año 2000 le recortó el 13% el salario a los jubilados jubiladas y a los trabajadores del estado yo me acuerdo también en esa época yo tenía 19-20 años pero mi mamá era personal civil de las fuerzas armadas era trabajador del estado nacional y le habían recortado a mi mamá le recortaron 13% el salario o sea su sueldo en un mes empezó le descontaron 13% menos a los jubilados y jubiladas también y esa y esa candidata que era ministra de trabajo es hoy candidata a presidenta que es Patricia Bullrich y en el caso en el caso de decía vos Mauricio Macri fíjate que en juntos en esa coalición de juntos por el cambio hay alguien que estuvo en el IPS que fue Horacio Rodríguez Larreta pasó por el IPS y ahí fue cuando se robaron del IPS todos los datos de todos los beneficiarios del IPS se llevaron la información del banco de datos del IPS donde tenían todos los jubil número de documentos de todos los que cobraron jubilaciones a través del IPS y que aportaban al IPS tanto activos como pasivos fíjate vos también otro que negoción para luego las empresas que necesitan datos que trafican datos ese capital intangible que usan todas las empresas que usan las aplicaciones que por eso nos llegan catarata infinidad de información a nuestros teléfonos a nuestros mails y eso tiene que ver con el tráfico de datos y en tema de seguridad social resistimos también la armonización uno de los proyectos que tenía el neoliberalismo en la etapa anterior fue la armonización del IPS el IPS el Instituto de Previsión Social es una de las 13 cajas que están en manos de las provincias el resto están armonizadas con el ANSES y desde la provincia también pudimos resistir el intento de armonización de la caja previsional y ni hay que hablar del Instituto de Obra Médico Asistencial el IOMA por eso digo instrumentos de la seguridad social a nivel nacional son el ANSES son el PAMI en la provincia de Buenos Aires son el IPS son el IOMA claro que son que vos imaginas vos pensá una cosa fijate vos esto que que antimercado que es el IOMA es una obra social solidaria donde vos no recibís beneficios por lo que vos aportás qué quiero decir un trabajador municipal que cobra un salario X tiene las mismas prestaciones que alguien que trabaja en un organismo en un organismo de la administración central llamémosle escribanía general de gobierno asesoría general de gobierno que tienen salarios por su particularidad diferentes un municipal que aporta que está en IOMA y una la administración central que está en IOMA reciben los mismos beneficios aportan distinto porque aportan según el salario que tienen por eso y eso lo puede hacer una obra médico asistencial del Estado que pueda regular que todos que iguales derechos para todos y para todas que todos tengan los mismos beneficios mirá hoy un tratamiento contra el cáncer de mama un tratamiento entero que eso implica la detección el diagnóstico por imágenes la intervención quirúrgica una quimioterapia o radioterapia y luego la posterior tratamiento hormonal durante 5 años un tratamiento así vale 28 millones de pesos un cáncer de mama es una de las afecciones por las que mayor es la causa de muerte más grave que tienen las mujeres en la Argentina un tratamiento si eso no lo cubre el Estado si eso no lo cubre la obra social estatal ¿cómo hace un sector popular una madre de un sector popular de un barrio popular para cubrir algo de ese estilo un trasplante incluso cubre desde guioma un tratamiento renal lo cubre el guioma y eso es porque es una obra social solidaria donde todos aportamos y donde todos nos llevamos los beneficios que necesitamos no los beneficios en función de lo que aportamos ¿qué es lo que tienen las prepagas y plantea el mercado? tanto tanto tenés tanto te cubre claro y eso el Estado ese es el modelo Leonardo vos lo mencionaste en esta entrevista el CUS es el modelo colombiano que se aplicó y realmente generó eso una desigualdad terrible como el modelo en educación que quieren traer de los vouchers que es el modelo chileno ya sabemos lo que pasa en Chile con la educación o sea son modelos que lo que quieren es profundizar la desigualdad y profundizar esa injusticia social en la en la comunidad por eso me parece que los trabajadores en este caso particular que estamos conversando los trabajadores del Estado debemos ser conscientes del momento que estamos viviendo y que estos derechos que aclaro y para ir terminando Leonardo no es que está todo bien sino que hay que luchar por lo que falta pero que la solución no es dinamitar o motosierra a todos los derechos porque por ahí no lo vamos a mejorar en este caso a la provincia y en particular a los derechos laborales no y ahí dijiste algo clave uno jerarquiza el rol de Estado y la tarea de los trabajadores de la salud de la educación de la niñez los dispositivos de niñez los trabajadores municipales cuando uno jerarquiza las tareas con más derechos mejores salarios mejor calidad del salario hablar de mejor calidad del salario significa también mayores recursos para la obra social y para el instituto de previsión social y nosotros entendemos que tenemos que entramos en una etapa de reparación de derechos a partir del año 2019 el Colorado nuestro secretario general lo cuenta siempre nosotros con María Eugenia Vidal discutimos 5.000 despidos y con el gobierno de Axel Kicillof lo primero que discutimos fueron 5.000 pases a planta permanente estabilidad laboral para trabajadores y trabajadoras entonces nosotros entendemos que estamos en una etapa de reparación de derechos donde falta todavía obviamente sigue es un proceso Dinamo que hoy es un proceso que tenemos que seguir construyendo qué sé yo la recomendación en el caso de los estatales la recomendación 151 de negociación colectiva en el Estado que es del año 78 en la Argentina se pudo instaurar la ley de convenciones colectivas de trabajo en el Estado Nacional en los años 90 con la ley Germán Abdala el convenio del colectivo del Estado Nacional se firmó en el año 2006 la provincia de Buenos Aires estamos también construyendo un convenio colectivo de trabajo porque entendemos que es la forma de mejorar las condiciones de trabajo mejorar las condiciones salariales mejorar la carrera administrativa es importante la capacitación en manos del Estado de sus trabajadores y trabajadoras para también poder por concurso ir ascendiendo ir haciendo una carrera administrativa que nos permita también ir ascendiendo en términos laborales también en términos salariales y todo eso todo ese tipo de derechos y de profesionalización de las tareas de los trabajadores del Estado van también de la mano y van dentro de un convenio colectivo de trabajo que establece cómo son los concursos cómo son los ascensos cómo es la formación en servicio y eso lo que hace es mejorar la mano de obra para una política pública de calidad digo cuando vos tengas trabajadores y trabajadoras mejor remunerados con mayores derechos con mejores condiciones y medio ambiente de trabajo con igualdad de oportunidades y trato igualdad de oportunidades y trato eso también mejora la eficacia de la instrumentación de esa política pública en cualquiera de los organismos sea la investigación científica mira hasta los controladores aeroportuarios digo los trabajadores del ANAC son trabajadores del Estado Nacional entonces fíjate vos qué importancia la presencia del Estado la dignificación de la tarea de sus trabajadores y trabajadoras y la construcción de más y mejores derechos para los trabajadores y trabajadoras y para eso obviamente la herramienta sindical es la herramienta que tenemos los trabajadores para organizarnos y para pelear para resistir cuando hay embates de pérdida de derechos y también para construir nuevos derechos nosotros en esta etapa Luis hemos construido bonificaciones hemos construido nuevos derechos estructuras estructuras a nivel se volvieron a iniciar los concursos para los ascensos la jefatura de departamento bueno una serie de reparación de derechos instrumentación de derechos que jerarquizan las tareas de los trabajadores del Estado y como decimos los trabajadores del Estado mi trabajo son tus derechos o sea cuanto mejor calificado esté mi trabajo mejor remunerado mejor capacitado y con mejores condiciones de trabajo los laburantes vamos a destinar y vamos a brindar una mejor política pública de calidad bueno muy bueno Leonardo bueno estuvimos conversando con Leonardo Vázquez de ATE provincia secretario de organización y abordando un poco todos los temas que tiene que ver con los derechos laborales el Estado los trabajadores te agradecemos mucho desde Radio Universidad este tiempo que nos has dedicado Sí muchísimas gracias a vos Luis y déjame por último decir nosotros necesitamos garantizar la continuidad del gobierno provincial necesitamos garantizar la continuidad del gobierno nacional porque entendemos que necesitamos el mejor escenario para seguir avanzando y profundizando los cambios en materia de derechos laborales salariales de profundizar la mirada del rol que tiene que tener el Estado en este tiempo histórico y de ninguna manera ni queremos volver atrás a la etapa neoliberal y ni mucho menos queremos ir a una etapa neofascista que nos vuelva casi a antes de Yrigoyen a derechos a las relaciones laborales como antes de Yrigoyen donde lo único que va a imperar va a ser el mercado y donde cada uno va a poder acceder o sea cuánto tenés es cuántos a cuántos derechos vos podés acceder así que nada eso interpelar a todos nuestros compañeros compañeras vecinos y vecinas que seamos protagonistas de este tiempo histórico que es muy importante es una coyuntura muy importante para la Argentina y tenemos que ser todos protagonistas muchas gracias ¿sí?